Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a ver cómo identifican los diferentes fabricantes los transistores en las placas. Del tema de placas hay mucho para hablar, voy a dedicar otra serie de vídeos a dichos temas, a diferentes componentes, al desguace de las mismas que podemos aprovechar y que no podemos aprovechar, pero bueno, en este me voy a centrar en el tema de los transistores. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva de cómo identifican los diferentes fabricantes, o cómo se identifican en las placas los mismos componentes. Para los que estáis empezando a ver un transistor que en una placa esté identificado de una manera y en otra de otra manera, pues la verdad es que lía bastante. Vamos a ver tal como digo el tema de los transistores. Normalmente los transistores en las placas electrónicas se identifican como Q o como TR, transistor, y el Q no sé deciros exactamente a qué equivale, pero bueno, es un estándar que la mayoría de fabricantes lo suelen utilizar. A pesar de eso, nos podemos encontrar placas que no entren dentro de este estándar. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, teníamos la placa de un teléfono de sobremesa. Pues en este caso, el fabricante está identificando los transistores como V. Aquí vemos un ejemplo. Y aquí vemos otro ejemplo. Otro transistor identificado como V. Podemos ver transistores en la parte inferior. A ver si localizo alguno. Por aquí tenemos transistores SMD y también están identificados como V. En este caso, el fabricante, aparte de los transistores como V, también ha identificado un transistor como T, que sería este que tenemos aquí. Posiblemente porque este transistor está realizando una función diferente a la que están realizando los transistores típicos que ha identificado como V. Normalmente no suele ser el estándar. El poner el V para un transistor, ya digo, no es lo más normal. La T sí que nos lo podemos encontrar, que algún transistor esté identificado como T. Bueno, esa sería una placa de teléfono. Vamos a ver una placa como modem. Esta placa de modem, este fabricante sí que ya identifica los transistores con el estándar normal, con una Q de queso. Vamos a ver si conseguimos ver alguno, porque como son SMD y las serigrafías súper diminuta, está bastante complicado. Aquí tenemos uno, identificado como Q2. Y por aquí tenemos otro, que apenas se ve el mismo. Pero ya digo, en este caso el modem están identificados como transistores Q. Una placa, por ejemplo, usada por un ascensor. En este caso, el fabricante utiliza transistores SMD. Los tenemos aquí en el lateral. Y los ha identificado con el estándar, con la Q. El número 2, el número 3, etc. Los que hubiera. Vamos a ver ahora una placa de teléfono también de sobremesa. Teléfono de sobremesa tengo varias placas. Entonces, en esta placa, el fabricante también ha identificado los transistores como Q. Aquí tenemos los ejemplos. El Q70. El Q71. Q15, Q14, salvo uno. Que es este, el U4. Que estéticamente es un transistor. Pero, posiblemente, por la función que realiza el mismo, el fabricante ha determinado el identificarlo en lugar de una Q con una U. Con una serigrafía diferente. Ya vemos que pueden estar en la misma placa como Q y como U. Lo mismo que pasaba en la primera placa que os he mostrado. Que estaban como V y como T. Otro ejemplo de placa de teléfono, de sobremesa, en el que el fabricante los denomina con la denominación estándar. La denominación Q. Tenemos el 5, el 3 y el resto que tenemos en la placa. Ya digo, ya hemos visto cuatro ejemplos de placas. La del ascensor y tres de teléfonos. En los que la serigrafía Q es la predominante, la principal. Vamos a ver un caso, no extraño, pero que supongo depende de donde haya estado fabricada la placa. He intentado averiguarlo, pero bueno, no he llegado a determinar en qué país ha estado fabricada. En este caso, el fabricante de la placa identifica los transistores con una T, Y o TS. Dependiendo de la función que realice cada transistor, tenemos uno quemado, como TI7. Tenemos otros transistores como TI3 y TI2. Otro por aquí, TI4. Y en cambio, un transistor lo he identificado como TS. Que es el que tenemos al lado del zumbador. Pero bueno, ya depende un poco de cada fabricante. Los transistores SMD, por ejemplo, la mitad de componentes que tiene la placa no los ha identificado. Esto ya depende un poco de cada fabricante. Como curiosidad, por ejemplo, este fabricante a las resistencias, los baristores, que serían todos estos, amarillos, los identifica idénticamente igual que a una resistencia. Como R46, R41, igual que está poniendo a las resistencias, R21, R22, etc. Este fabricante en concreto, las denominaciones las salta un poco del estándar. Igual que los diodos, los identifica como GR1, GR2, etc. Vista la placa del lavavajillas, ahora vamos a ver una placa de las antiguas. Esta era una placa de una radio, de las de hace 30 años, que en este caso no existía la serigrafía. Los fabricantes insertaban los componentes y no teníamos serigrafiado nada de donde iba. También eran placas bastante compactadas, tampoco no había espacio para poder realizar una serigrafía en el módulo. En cambio, en esta otra, que es la placa de una luminaria, las típicas luminarias de emergencia, el fabricante no identifica nada, es una placa muy holgada, con mucho espacio. La misma, si hubiera querido el fabricante, la podía haber reducido bastante, al menos casi a la mitad de lo que tiene la placa, pero bueno, ha preferido en este caso dejar los componentes muy holgados y, ya digo, no identificado ninguno. Vemos los transistores aquí prácticamente volando, no les han recortado nada de las placas, o sea, de las patillas, no han quitado nada. Y, por ejemplo, es una placa estupenda para reciclaje de componentes de la misma, ya que los componentes, tal como veis, están prácticamente enteros, tal como han salido de la matriz de fábrica, por lo tanto, ideal para poder reciclar los mismos. Pues nada, hasta aquí esta pequeña retrospectiva sobre el tema de los transistores. Recordad que lo habitual es que estén identificados como Q o como TR, pero que podemos encontrarnos que se identifican como V, como T, la Q que he mencionado, QI o QS. Pues nada, un saludo, espero que os sirva de ayuda a los que estéis empezando a estudiar electrónica y que sigáis visitando los vídeos Reparotumismo.